Compendíamos la información en un periodista, en muchas noticias y en un periodista. El periodista es Daniel Alassia. Dani, buen día. Gracias, doctor. Muy buenos días. Buen miércoles. Fuga de divisas. El Banco Central investiga 11 millones de quits, por no decir a casi todos. La entidad busca saber qué hicieron personas físicas y jurídicas con registración tributaria durante el último año, tal cual lo había anticipado Alberto Fernández. Van a ir tildando a ver quién se portó bien y quién no. No te fugaste. Seguimos. Pocos pagan. Se derrumba la recaudación nacional. En febrero cayó por tercer mes consecutivo. Según informó la AFIP, creció 42,6% en relación con el mismo mes del año pasado. Lejos de la inflación esperada que estaría en el 52%. Y desde noviembre ha retrocedido 15 puntos porcentuales. Evasión. O gente que no puede pagar. Mezclado. Sí. ¿Qué más? Telegrama colacionado. La justicia dispuso la intervención del correo argentino y el desplazamiento de sus directivos para la fiscal Boquín. Durante 15 años el correo perpetró actos de gravedad ligados al vaciamiento de la empresa. ¿Todavía sigue habiendo telegrama colacionado, Daniel? ¿Qué quería decir telegrama colacionado? Un telegrama que es un telegrama que se utiliza para que llegue efectivamente, por ejemplo, para un despido, para una notificación. Es un telegrama donde está certificado que va a llegar. Porque hay muchos que no saben de qué se trata. Justamente sí, es un término antiguo, doctor. Por eso hay que lo explicar, porque era de nuestra época. Exactamente. Adelante, por favor. Bueno. Agua más limpia. En cuatro meses estará listo el canal Los Molinos Córdoba. La obra beneficiará a 800.000 usuarios. Garantizará el servicio de agua por los próximos 30 años en la zona sur de la ciudad. Muy bien. Será hasta que llegue desde el Paraná. Y ya hay un acueducto que alguna vez se hará. Bueno, el nuevo nexo que se ejecutó el fin de semana pasada completó un tramo clave. ¿Vio que faltó el agua en la zona sur? Sí, muchas gracias. Bueno, fue para eso. Exactamente. ¿Qué más? Algo que ande, please. Hay menos controles de velocidad con radares municipales, pero se siguen haciendo. Ahora, se rompieron dos de los cuatro aparatos que había. En vacaciones fue imposible, según explicaron, cubrir turnos con los ocho inspectores que están capacitados. ¿Qué más? Muy bien. Mandar algo, Juan. Le dicen desde el Tribunal Superior de Justicia que espera el Ejecutivo para saldar la deuda con empleados judiciales. Reconoce el alto cuerpo que deben aumentos de diciembre los retroactivos. Y desde el gremio y la asociación gremial recuerdan que acumulan un retraso del 55% de un salario mensual. Ya hicieron un paro sobre este tema. Sí, sí. ¿Qué más? ¿Qué habrás hecho, Pío XII? ¿Qué pasó? Claro. El Vaticano va a abrir archivos secretos de la Segunda Guerra Mundial. Tras una decisión del Papa Francisco, el Vaticano puso a disposición de los investigadores 16 millones de documentos controversiales de aquel pontificado. Todo el mundo sabe, dicen, que Pío XII ayudó al nazismo. Eso es lo que se dice. Pero bueno, de pronto en esto... ¿Cuánto tiempo van a tardar en desclasificar 16 millones de documentos? No sé, a lo mejor pasaron ya más de 50 años. Van a pasar varios papos, digamos. Sí. Seguimos. Vamos. Reconocimiento oficial. Podría ser un título. Lo otro, cara de piedra. A ver. Ah, claro. Carlos Menem va a tener su gusto en la Casa Rosada. Se ha inaugurado el día en que el mandatario cumpla 90 años. El próximo 2 de julio lo confirmó el secretario general de la presidencia. No gusto, no gusto. Es presidente elegido democráticamente. ¿Tres veces? Dos. ¿Cómo dos? ¿Dos veces? La tercera vez se bajó y había ganado. No, bueno, pero no fue elegido. O sea, no... No había ganado cuando fue a la segunda vuelta. Perdón. Había ganado, había sido el tipo más votado. No, no ganó. 24. Discúlpeme, discúlpeme, no ganó porque no fue a la segunda vuelta. No era la segunda vuelta, no ganó. No ganó. No había ganado. No, pero no fue presidente. Pero es por fiar. Dos veces, dos veces, está bien. Pero me parece que no nos guste. Sí. Y están preparando uno. Sí. Ese están demorando un poco más, de Dualde. Y el de... ¿Podría esa? No. El de... Ese no está preparado. Ajá. No, ni creo que esté puesto. Está bien. Porque no fue elegido por el voto. Está bien. Este, Dualde está ahí. Sí, por ejemplo. Pero, y el otro es de La Rúa. Los votos a Meni son como los discos Palito de Ortega. A nadie le gustaba, pero todo el mundo tenía los discos. Exactamente. ¿Tiene algo más? No, no, está bien la editorial. Le invito a que se quede con nosotros a Daniela Alacia.